Se espera que a eso de las 14.30 horas se lleven a cabo los funerales de las víctimas fatales del triple homicidio ocurrido el pasado fin de semana en el sector de Playa Blanca, comuna de Lota. Fuentes de la radio indican que serían de mediano riesgo. No obstante, Carabineros evitó calificar de la jornada bajo ese término, pero anunció que habrá un servicio especial con diversas unidades a fin de responder a tiempo en caso de registrarse algún delito o desórdenes públicos. Nosotros contamos con una matriz de riesgo y vamos a implementar todos los servicios que sean necesarios en coordinación con la repartición, vamos a contar con personal de control de orden público para abarcar todo lo atingente ya sea al velatorio y al funeral de estas personas. Y a la medida que se registre algún tipo de delito o alteración al orden público, poder actuar de manera apropiada. En la Cámara de Comercio llamaron al gobierno a ponerse las pilas por la comuna. Su presidente, Marco Lagos, manifestó tener envidia de Santa Juana, ya que pese a no tener la gravedad de los delitos cometidos en el último tiempo en comparación a Lota, ahora dispone de más Carabineros. A nuestras autoridades, a nuestra delegada presidencial, que se ponga las pilas con Lota, ¿no es cierto?, que venga acá, que converse con el comercio, al encargado coordinador de seguridad pública, que nos invita a sus reuniones para poder nosotros también hacer nuestro aporte como comercio. Yo, con sana envidia, veía la noticia de esta semana de que Santa Juana, Lota tiene más habitantes, la Santa Juana había sido favorecido con más dotación de Carabineros y Lota no tenemos ninguna novedad al respecto. El concejal Alejandro Cártes indicó que es necesario que el Estado asuma su rol y no deje en el abandono a la comuna. Hace poco trasladaron a un Carabineros a otra comuna, envían a Carabineros a diferentes ciudades y después nos los reponen. Cuando históricamente teníamos una dotación de sobre 100 Carabineros, hoy día bordeamos los 50, de los cuales hay muy poco en servicio territorial. Y eso lo ven nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Lota. Por lo tanto, el llamado es a que el Estado de Chile, a través de sus diferentes instituciones, pueda mirar esta situación con mucha atención y pueda tener los recursos necesarios. Necesitamos mayores patrullajes preventivos, necesitamos mayores fiscalizaciones. Sobre el triple asesinato del fin de semana en Playa Blanca, el gobierno indicó que un enfrentamiento entre bandas rivales sería la hipótesis en la cual trabaja la policía de investigaciones. Sin embargo, se evitó entregar mayores antecedentes que fundamenten esa línea investigativa, considerando que hasta el momento sus autores siguen prófugos.